Ahora están sacando a los niños del hospital, oigan, a los niños de que va a poner otra oficina, vamos a ver qué va a hacer el hombre pai. Pero yo tengo COVID, ¿qué me va a curar mi COVID a mí? Menor, te voy a montar la pura, yo lo siento por ustedes, sáquenmelo de aquí por favor, rápido. Oye lo que te voy a decir, loco, cuando el hombre pai llegue, eso es tiro con él y te tiro con él. ¿Qué es lo que ustedes tienen contra el hombre pai? ¿Por qué él le está dando fuestazo a lo que se lo merecen? El problema con eso es que él le está quitando todo el trabajo al policía, el policía ahora mismo esto no está sirviendo para nada. Gracias a esta clínica ya no nos vamos a asustar por la vejez de la mujer, ¿eh? No tan rápido, maldito cara de cantina, buen feo, buen aqueroso, buen pasa hambre, vive lejos. Tiro con él, todo el mundo. Mentira, hombre pai, embala, antes de que tú una trampa. Rueden todito, ya que ninguna trampa puede con Homero Simpson. Yo no soy Homero Simpson, yo soy el hombre pai. Homero Simpson al ataque, concho, el hombre pai, yo soy el hombre pai, ¿eh? Cinco mil el que le den la cabeza. Diablo me dien, ¿qué maldita vaina de diablo? Mío, por qué hay que darle su banda disparando. Es mentira, es mentira, es... Ay, pero no me pisotearon, mira qué bien, gracias al señor. Mira, yo te voy a decir algo, yo soy casada, yo no puedo estar pegando cuernos así. Ay, mamá, venga y chuleme. Pero qué rico tú chuleas, siendo como que tu boca así me hace familiar. Ey, lloviendo y chuleándonos así como Spiderman, qué duro. Ay, me siento oficiada. Nada más ha visto dos hombres que me han chuleado así, él y Homero. Vamos a ver qué es lo que es con esta vaina. Ay, mi madre, concho. Venga, este el cartílago, este el cartílago. Guay, un nervio, qué maldita vaina. La bala, sí, este la bala. Pero papi. No, niña, yo no soy tu pai, ¿no? No, mi niña, no, yo maté a tu pai, sí, yo le di para abajo a tu pai, le di canquiña. Papi, en serio, sé que eres tú. Hace ratazos que no llegó un correo, Mero loquillo, pa' que yo no te había dicho, pa' que tú sigas con tu vaina. Bueno, está bien, me descubriste, está bien, pero esta vaina hay que hablarlo en la pai cueva, eh, sígueme. ¿Cómo se ve? ¿Tu alta gama? Papi, la verdad es lo que tú estás bien, lo que tú estás haciendo está bien, pero deja de hacerlo, por favor, porque te pueden matar. Hálo por mí, por tu hija más chiquita. Oh, está bien. Simpson, buen cara de culo, llegaste tarde, te voy a descontar las pagas de hoy, así que te llegó el diablo que está muerto. Pero, pero, ¿cómo así, compadre? Ay, diablo, este mamá ñema, le voy a enseñar que lo que es. Concho, le vale, le doy, le doy, le doy, no, yo no le voy a dar, no. Mierda, sí le voy a dar. Mira, bueno, bajo a culo ese todito, mientras ustedes estaban mañando, yo agarré y vendí todas las ropas de ustedes, no se me quejen, mojo. Ay, ¿otra vez? Tú te mereces este patelazo y otro más por rapa a tu madre que tú eres. Ahora vamos a ver quién es que está detrás de la máscara que me debe unos cuartos del patelazo que me diste ahorita. Coño, pero si el cara es del culo de Homero Simpson. Como no estoy muy quillao contigo hoy, oye lo que vamos a hacer, tú vas a trabajar pa' media hora en adelante. Este es tu primer encargo. Pero yo no maltrato a gente inocente. Si tú no lo haces, te voy a llevar a ti a con la policía. Yo queriendo soy un héroe, pero con esta gente no se puede. Uno lo hace bien y está mal, uno lo hace mal y está mal. ¿Qué le digo el diablo es? Vamos, hombre, pa' y ataca, concho, le dale ahora. Hola, hola, buena, buena, vendo galletitas. Pero, pero es una niña, bro, yo le voy a hacer una niña. Mi hermano, salga ahí, dale un fuertazo duro en la cara pa' que goza. Espérate, amiguita, dame dos minutos, espérate. Homero, dime, ¿va a salir o te saco yo? Escúchame, amiguita. Bro, yo te voy a hacer un fuertazo, pero no porque yo quiero ir. No, hombre, pa' y no lo hagas, por favor. Mi hermano, pero dale un fuertazo porque eso fue que todo el mundo vino a ver cómo tú le dabas y eso lo que... No, bro, no, yo no le voy a dar. La única forma de yo detener esto es revelando mi identidad. Le voy a decir quién soy. Homero, ¿qué no? ¿Qué digo, Homero Simpson? Es que es imposible. Homero nunca desvelice a un bizcocho, en su vida no puede ser. El cerebro de ese paro no tiene espacio ni espermismo, ahora lo vas a tener que ir para dos personas. Homero es un imbécil, Homero, pero no te ofendas de lo mío, tú sabes. Compas, pero no me están viendo aquí, yo soy el hombre pa' y... Habla, dole, el hombre pa' y a tu abuela. Y escupe ácido por su boca. Y también habla con los animales. Bueno, si ustedes no me quieren creer, vayan a ser diablo toditos, yo me voy para mi casa, ruedas. Bueno, ya mi conferencia aquí se acabó, así que yo me voy. Activa temas y esas juaneras, que nos vamos volando en esta vuelta.